...y Avenida Freire, una nueva sucursal de esta empresa que crece cada día más, con una particularidad en esta nueva entidad física, por dar un nombre. Estamos acompañados de Sanila, González, no sé si usted es chica, y retoran a Sanila. Sí, por supuesto. Unos pequeños consejos, porque en esta sede, que se habitó en las últimas horas, va a contar un espacio para los clientes, para un especial asesoramiento en colorimetría, en decoración, y van a contar con todas las comodidades para ello, y también, obviamente, con el asesoramiento de Yami. Yami, buenas tardes, gracias por recibirnos y por la espera. Contale a la audiencia de Eres.fé, cuáles van a ser las facilidades que van a encontrar al llegar a este espacio. Bueno, van a vivir una nueva experiencia como cliente, esa es la idea, hicimos un traslado a la social, van a vivir una nueva experiencia, poder acá entrar y encontrar lo que siempre encuentran en Universo, y un nuevo espacio para el interiorismo. ¿Qué van a encontrar acá? Alfombras, pisos flotantes, empapelados también. Van a ver acá un lugar en donde se van a poder venir, ponerse cómodos, me van a traer lugares así que ustedes quieren renovar, y van a poder cambiar, lo vemos en fotos o lo que sea, y yo les voy mostrando acá qué es lo que pueden, opciones para que ustedes puedan cambiar. De hecho, diferentes tipos de colores, lo que ven ahí es una paleta de colores, que son tendencias, entonces algunos dicen, no sé qué color implementar, bueno, ahí tenés una paleta de colores de tendencias. Después tenés pisos flotantes, tenés alfombras, y también tenemos la gama de colores acá, que pueden elegir lo que sea. Tenemos también empapelados, que todavía no tenemos acá en las colecciones, pero también están disponibles. Ya si me han escuchado antes, han visto eso que tenemos empapelados también, así que bueno, la idea es generar una nueva experiencia al cliente, que vengan, se sientan cómodos, se puedan sentar acá en este lugar, y poder cambiar sus espacios, recrearlos de otra manera, y lo más importante es que se los voy a mostrar. O sea, tienen esa particularidad, en esta sucursal, y en la de San Jerónimo también, que van a poder recrear sus espacios previamente y animarse a cambiarlos. Chicos, si ustedes tienen alguna duda en lo que es la decoración de la casa, vos, Adrián, que están todavía robándote, podés acercarte acá, te van a mostrar todas las opciones que podés encontrar o que podés también solicitar en esta sucursal de Universidad de Pinturería, y también ambientarla de la mejor manera, ya sea como contaba, Yami, con pisos flotantes, con alfombras, o con todo lo que vos necesites, para eso van a contar con un asesoramiento especializado de Yami, que va a estar acá, y bueno, contarle a la gente en qué días te puede encontrar, en qué horario, a qué también número de contacto, o qué día de contacto utilizar para coordinar un encuentro en esta sucursal. Bueno, estamos de 8 a 12.30 y de 15 a 19 horas, de lunes a viernes, los sábados, estamos de 8 a 1. Yo voy a estar en los dos lugares, voy a estar acá, y también voy a estar en la sucursal de San Jerónimo 27.30, pero bueno, si algún día vienen y yo no estoy, los chicos me van a avisar y coordinamos una entrevista acá, lo que sea, tal vez juntamos varios clientes y en el mismo día nos vamos a acomodar, pero la idea es que ustedes puedan buscarme en cualquiera de las sucursales y para lo que necesiten voy a estar con este asesoramiento que es gratuito, eso es importante también remarcar. A veces me preguntan, che, pero ¿cuánto me sale? No, chicos, esto es gratis, es para que vengan y puedan revivir y reinventar sus espacios y que encuentren acá en este espacio inspiración, que se inspiren a cambiar, así que lo van a encontrar en este lugar, tanto acá como en San Jerónimo, y bueno, recrear, reinventar, inspirarse, para eso voy a estar yo para ayudarlos. Y bueno, me encuentran acá o en la otra sucursal y bueno, también vienen para mandarme WhatsApp, si lo pasan después, WhatsApp o correo también, pero para lo que necesiten, acá estoy. Romy, después si podemos hacer una recorrida ahí que nos vaya mostrando también, que nos vaya contando lo que tienen, los diferentes lugares, así no nos quedamos, viste, solamente en ese lugar, mostrando un poco todo, ¿no? Que además ofrece Universo Pintorerías ahí, en esta nueva sucursal en Freire e Hipólito Yrigosa. Vamos a hacer una pequeña recorrida, y que Xani nos cuente qué es lo que podemos encontrar en esta esquina tan favorecida, ¿no? Porque es una esquina muy transitada. Xani, bueno, ¿qué productos puede encontrar la gente cuando se acerque a esta sucursal? ¿Y qué horarios hacen también, para tenerlo bien claro? También, el mismo que tenemos en la mayoría, algunas hacen de corrido, pero acá estamos de 8 a 12.30 y de 13 a 19 horas, van a encontrar todo lo que tiene que ver con látex, interior, exteriores, impermeabilizantes también, que es muy necesario últimamente, es impermeabilizantes, sintéticos, ideas malte, impregnantes, de todo lo que necesitan, y también ahora arrancamos con la temporada, para poner a puesta la piscina, tenemos unas promociones de 2x1, así que también van a encontrar ahí, para que si necesitan renovar o actualizar el estado de su piscina, es importante, y también otros elementos, como pueden ver, necesarios para las piscinas, también tenemos máquinas, máquinas de manos y demás, vamos a mostrar acá un poquito, así que, esto es lo que encuentran, en todas las sucursales del universo, tienen una respuesta integral a lo que necesitan, y me estoy olvidando de mencionar, que también, si tienen situaciones que dicen, no sé cómo arreglar a humedades o lo que sean, tenemos los productos correspondientes, le vamos a dar una solución integral, contamos con un asesor técnico, entonces vos me decís, que es una humedad que hace tiempo no la puedo resolver, bueno, listo, vamos con Sebastián Gallo, que es nuestro asesor técnico, yo lo acompaño, vamos juntos, y le damos al problema de raíz, vamos a tratar de solucionarlo, tenemos los productos necesarios para poder solucionarlo, y bueno, y le vamos a dar la terminación conmigo, vamos a buscar una terminación así, para que quede a punto, renovado según la ascendencia, y eso es lo que hago yo, en base a las ascendencias y materiales, dar una nueva imagen a tu espacio, digamos, pero no, acá tenemos una solución integral, como ven, tienen máquinas, máquinas de mano, máquinas más grandes, tiene todo lo que es para madera, esmaltes, hidroesmalte al agua, poluentes al agua, también tenés todo lo que es para piscinas, acá está lo que son reales piscinas, que tenemos un 2x1, acá tenemos toda la línea de látex, la línea propia, y también la de pinterplaz, también tenemos para estilo raso, y demás. Chicos, no sé si tienen alguna duda, si ustedes tienen alguna necesidad en casa, para arreglar algo, para dar un acabado, algún tipo de abertura, de pared, el tema humedad, el tema humedad, ¿qué podemos usar para la humedad, por favor, el gran problema de los santafesinos, es la humedad, y con un día como hoy, ¿sabés cómo aparecieron esas manchas espantosas? Los globitos, a ver, dibujame algo, en las paredes, los globitos, los hongos y los globitos, ¿viste? Que te aparece el globitos. Ah, bueno, tenemos acá, tenemos acá las líneas de recublo, anti-humedad, tenemos bloqueadores, tenemos para cimientos, tenemos tres en uno, tenemos varias, otras opciones, para que puedan ver, pero como siempre decimos, la pintura no hace magia, hay que solucionar el tema de raíz, para eso estamos, con nuestra solución integral, con nuestro asesor técnico, donde vamos y vemos, porque tal vez tenés una rehumedad, y venís y compras el anti-humedad, pero bueno, con eso le vas, vas a pintar un poquito y ya está, no, vamos a ver bien, qué soluciones que darle podemos dar, porque es capaz que decimos, bueno, saca el rebuque, vamos a dejar, que se aire, que se seque y demás, y después empezamos a dar estos productos, que son para eso, pero bueno, todo con el paso a paso, te vamos a indicar con Sebastián, que en nuestro asesor técnico, te vamos a indicar el paso a paso, y después la terminación que le podemos dar, con un color, algo que quede bien, y en base al consejo. Primordial venir acá, y asesorarse como corresponde, chicos, ya escuchan a Yanni, no sé si tienen más dudas, pero bueno, lo ideal es venir acá, asesorarse, y hacer uso de los consejos, y los tips que se va a dar acá, tanto Yanni, como Sebastián, ¿dijiste? Sebastián, nuestro asesor técnico es Sebastián, y bueno, yo soy socialista en Colón, los voy a asesorar en la parte del interiorismo y demás, pero bueno, hacemos como un equipo, como una dupla, para dar bien a las resoluciones técnicas, y bueno, y a una solución global, con el tema de esto de mejorar tus espacios, buscar una inspiración en estos ambientes que generamos acá, que estamos haciendo nuevos en todas las circunstancias, y bueno, los invitamos a que vengan, nos visiten, vean las nuevas propuestas que tenemos, y que bueno, y que se animen, que se animen, y aparte cada tanto, estamos lanzando buenas promociones, que son dignas de aprovechar, con el tema de las cotas y demás, ahora 12, ahora 24, así que, las invitamos a que vengan, y que bueno, que se animen. Chicos, si quieren venir a visitar, recuerden, y soy Tirigoyo, y a Anía Freire, los canales de comunicación y de contacto de la empresa, ¿seguien? Tenemos nuestro Instagram y Facebook, Univial Copinturerías, estas son nuestras redes sociales, donde ahí tenemos mucho movimiento, les voy anticipando también, que estamos haciendo un ciclo de charlas, aquí bien orientadas a la parte del interiorismo, de los colores, qué color poner en un frente, qué color poner en una habitación, cómo pintar una ventana, además, que a veces uno le tiene dudas, bueno, vamos a hacer unos webinars en base a eso, y bueno, y los que participan en esos webinars, también van a tener su beneficio, con importantes cuentos, también vamos a estar haciendo sorteos de asesoría, así que, el que quiere hacer algo bien integral, también va a poder participar en esos sorteos, así que, estén atentos en esas redes sociales, que se vienen muchas cosas buenas y lindas, y bueno, ajustables al bolquillo, que eso es lo importante. Romy, excelente, gracias, un abrazo grande. Hasta luego, chicos. Romina Lizalde, desde el móvil, ahí con todo lo que necesitas para tu casa, Universo Pinturerías, en esta nueva sucursal, la avenida Freire, y Polito Yrigoyen, muy, pero muy importante esto, y sobre todo con asesoramiento, que es lo más importante, no llegás con un problema, los técnicos te asesoran, y además te lo solucionan. Vamos a hacer la pausa, 12 minutos pasan de las 6 de la tarde, y ya regresamos en un ratito nada más. Pasan cosas en el aire de Santa Fe, lunes a viernes, 17 horas.